Mi gente, que es lo que es, que es lo que es, estamos activos aquí siempre. Bueno, mi gente, hoy entré al Bajo Mundo de la Ciénega. Hoy entré para adentro, para el Bajo Mundo, no en la claridad donde yo hago los videos, que es a la orilla del río, que eso es claro. Entré para allá a buscar un personaje, o sea, me llevaron a buscar un personaje que tiene historia, historia de calle, y quiere narrar esa historia. O sea, ¿qué pasa? Nosotros fuimos a buscar a ese personaje, y el personaje no lo encontramos. No estaba ahí, porque ustedes saben que hay personas que le dicen, van a instalar y tal hora, que yo voy a estar aquí cuando ustedes vengan. Y al fin y al cabo, a veces no están. Como pasó a mí hoy, a nosotros, con el que me llevó, fuimos a buscar a ese personaje, que fue el que lo consiguió, y no estaba. Pero como el personaje no estaba ahí, yo me decidí hacerle un pequeño recorrido en la Ciénega, en el Bajo Mundo, para que conozcan el barrio bien, o sea, para que lo conozcan una parte, un pedazo. Yo decidí hacerle ese recorrido. Entonces, depende de ustedes, de los comentarios, yo estaré haciendo ese recorrido más largo, y lo estaré haciendo a pie, por todos esos callejones. Ya ustedes saben, esperemos que comenten ahí, sobre el recorrido, que depende de esos comentarios, les seguiré haciendo recorrido en los barrios, en el Bajo Mundo, a pie. Este fue en el carro, pero para el próximo, como les dije, va a ser a pie, depende de los comentarios de ustedes. Bendiciones, y ahí lo dejo con su recorrido. Mi gente, en la Ciénega que estamos, le estamos mostrando un pedazo, de lo que es la Ciénega, así que, vamos a darle con el recorrido, espero que les guste este videíto, al público de Kille TV, que nada más no hay historia, ayerra, vamos a mostrarles también el barrio, aquí abajo, lo que es la Ciénega, vamos a mostrarles, un pedacito de este barrio, así que, lo voy a dejar ahí con él, acuérdense, darle mucho like y comenten, comenten ahí, suscríbase al que no esté suscrito también, estamos en la Ciénega, Bajo Mundo, Bajo Mundo, los menores, con la Vapel, los motores, calibrando, todo lo que se vive, aquí va, en el Bajo Mundo, aquí en la Ciénega, a veces plomo, también, entre bandas, ando con un componente aquí, que es el que me está, este es mi guardepalda, hoy aquí, en este recorrido, que le voy a, le estoy mostrando, hay que andar paso, por aquí también, porque hay un reguero, de chamaquitos, que salen corriendo, dentro de la casa, para cruzar por otro lado, muchos policías, costados, también, que te rompen el carro, también, un bobo, esto es un bobo, espero que, que le den mucho like, a este video, porque esto es, un sacrificio, verdad, es un sacrificio, verdad, uno metese para acá abajo, no di que de miedo, di que a los tigres, ni nada, sino que, se le maltratan los vehículos, hay más vehículos bajitos, sigan viendo ahí, la cena, también llena, miren, los espaguetitos, que los espaguetitos, más buenos, son los de fritura, yo no sé que lo que le hacen, esos espaguetitos, son los espaguetitos, más buenos, los de fritura, en la calle, vacío, con frito, como sea, los mejores espaguetitos, son los espaguetitos, de fritura, seguimos en la ciénaga, mi gente, seguimos en la ciénaga, fíjense, por aquí, en este bloque, aquí era que hubiera bombo, por aquí, por este lado, para que tengan una idea, bombo, el que puso la ciénaga, en para de verdad, el que ponía el toque de queda, aquí en la ciénaga, también hay gente sana, aquí también, gente buena, también, nada más no hay delincuencia, que hay aquí, hay gente buena, también, y es que está cerrado, ahí con ese camión, cuando viene a ver, nos va a poder cruzar, y vamos a ver, que lo que miente, hay un camión en el medio, ahí, vamos a ver si podemos cruzar, una mudanza aquí, mi gente, y, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video